¡Hola chicos y chicas de Kathy y Mark! ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy 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 pero muy bien El día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas Que espero les encante porque nos costó muchísimo trabajo grabarlo Aquí está ayudándome un amigo mío que es el que me ha ayudado a tomar las fotos últimamente en mi Instagram Aquí les dejaré una foto de mi Instagram para que vayan y lo chequen Y voy a ver que está genial contestar algunas de sus preguntas Porque sí me dejaron bastantes y nunca pensé que fueran tantas Espero les encante Lo disfruten muchísimo igual que yo ¡Y vamos al video! ¿Cómo surgió la idea de crear un canal? Pues es muy curioso porque cuando yo empecé a hacer videos Primero veía en YouTube videos de chicas que hacían anualidades así Pero en tiempos anteriores cuando aún no había el formato tan padre que ahora vemos los videos Y después empecé a ver videos de vloggers que hacían más de risa y así Y la verdad que eso me encantó y creo que fue lo que me convenció para que hiciera videos Y la idea inicial del canal era hacer videos de risa solamente que me di cuenta que no era muy buena en eso y era mejor así de manualidades Y decidí compartir mis ideas porque pensé que eran muy buenas y le pudieran servir a alguien Y así fue como que era el canal ¿Qué te motiva? ¿En qué te inspiras? ¿De dónde sacas ideas para los videos? Y también ¿Cuál es la dificultad para tener un video listo al igual que para las ideas? Por respecto a esto de qué me inspira, qué motiva, cómo es que hago las ideas Pues simplemente como me encanta todo lo que son de manualidades o chequear cosas bonitas Porque principalmente me encanta ver la cara de alguien cuando le regalo algo Pues no sé, me pongo a pensar algo que sea creativo y digo a ver cómo puedo combinar esto ¿Qué hay una tarjeta? ¿Qué puedo combinar? ¿Qué elementos puedo hacer para crear algo bonito? Y a partir de ello es que me inspiro viendo algunas cosas que me gustan No sé si me gustan las flores, pienso algo parecido o los colores Y como de ello voy juntando las cosillas y es como que creo algo bonito Esto que es como lo más complicado Cuando estoy grabando a veces no sé, la toma no queda bien Donde a poco la cámara se me hace complicado O a veces quiero presentar los materiales muy bonitos Entonces creo que lo más difícil es el tiempo Que por la escuela a veces no tengo tiempo y es como un mayor impedimento Pero de ahí en fuera cuando me agarran encarregada termino todo el video Y en cuanto al tiempo que me tardo para saber qué voy a grabar de video Siempre tengo alguna idea en la cabeza Entonces es muy sencillo para mí decir Ya tengo ideas, tres ideas para los siguientes videos Nada más que a veces como que digo Esta quiero primero o después Así que casi siempre tengo alguna idea Y por cierto me pidió uno de los chavos que me escribió su comentario Que le mandaron saluditos Así que un gran saludo Art Project Que ya tiene mucho tiempo que no sabe nada de ti ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Pues creo que es algo complicado Voy a llamar Si la gallina atenta contra su vida Marque uno Si la gallina está armada Marque dos Si la gallina lo está atacando Marque tres Y si al cruzar la gallina ha muerto Tira en un basurero Pues eso ¿A quién de tus amigos quieres más? Vigilaré tu respuesta La verdad, la verdad, la verdad Es que a ti No me mates ¿Qué harías si llegas a tener la placa de plata? Pues haría esto ¿Harás algún otro tipo de contenido en un futuro? La verdad es que sí tengo planeado hacer algún otro tipo en... Despuésito Perdón en todo el ruido Pero aquí hay coches Y la verdad escucha muy feo Pero perdón Está bonito el lugar Entonces la verdad sí que tengo pensado hacer algunas otras cosas Verán el contenido Me agrada mucho la idea como de Hacer videos más dinámicos Como estos También de manualidades Nunca dejaré de hacerlos Pero sí cualquier tema que a ustedes les agrade Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo feliz y encantada de hacerlo ¿Cuál es tu meta más próxima en tu canal? Hacerlos felices ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Lilo y este ¿Qué es lo que te disgusta y te gusta de una persona? Me encanta la gente Nah, no es cierto ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y cuál es tu comida favorita? Me encanta hacer manualidades Grabar videos y todo por el estilo Y mi comida favorita es el mole poblano Chiles drogadas Qué pellojitas de perra Esas dos son libanesas Y bueno, espero les haya encantado el video De verdad que estuvo súper súper bonito Me encantó todo lo que hicimos Y las preguntas Espero les hayan gustado Y el humor un poquito más diferente Al que siempre estoy en mis videos Recuerden que aquí les estaré dejando Todas mis redes sociales Para que vayan y las chequen Y se pongan en contacto conmigo Yo siempre contesto Y es que es súper bonitas En la descripción les estaré dejando El Instagram de Chavo Que me está ayudando a grabar ahorita Y el que me ayuda a tomar las fotos también Y bueno, pues nada Espero les haya gustado el video Ya somos 1556 Y no saben cuánto me hace feliz De verdad Recuerden que si les gusta el video Lo pueden compartir Y María es muy 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 feliz Así que bueno Nos vemos en la próxima Adiós